Hasta el aire quiere ver lo que pasa Hasta el tiempo quiere descansar ¿Cuál es la magia que vibra entre nosotros? La que se siente en cada respirar Se despierta cada parte de mi alma Con solo escuchar tu nombre Cuando te tengo junto a mi lado No puedo concentrarme en más Me entrego a ti En este momento no existe nadie más que tú No sé dónde acabo Ni sé dónde empieza Es solo que brillo con tu luz Eres para mí Seré siempre tuya Hay perfección en nuestra mar Te amo No hay más que hablar Las estrellas se ponen en fin El universo para de girar Cuando me besas Cuando me besas hasta el mar Suspiras Son testigos para confirmar Entrego a ti En este momento no existe nadie más que tú No sé dónde acabo Ni sé dónde empiezas Sé solo que brillo con tu luz Eres para mí Seré siempre tuya Hay perfección en nuestra mar Te amo Te amo No hay más que hablar Me entrego a ti En este momento no existe nadie más que tú No sé dónde acabo Ni sé dónde empiezas Sé solo que brillo con tu luz Eres para mí Seré siempre tuya Hay perfección en nuestro mar Te amo Te amo Te amo No sé dónde acabo Ni sé dónde empiezas Sé solo que brillo con tu luz Eres para mí Seré siempre tuya Hay perfección en nuestra mar Te amo Te amo No hay más que hablar Me entrego a ti Me entrego a ti Te amo